Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin Ethereum, comparto mis trades en mercados apalancados, mi estrategia y además voy a introducir unos trades en el mercado apalancado. También al final voy a compartir mi experiencia, cómo lo he vivido yo y cuáles son mis resultados, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ir por el precio de Bitcoin y ya sabéis que en mi opinión el precio de Bitcoin es talcista, que esté plano o prácticamente plano el precio también es una buena noticia porque está calmando el RSI que lo teníamos sobrecomprado y ahora se está empezando a relajar. Bueno, idealmente para mí el precio se tendría que mantener en plano, pero sí que es cierto que podemos tener una caída hasta los 28.700, ¿vale? Que tenemos aquí un soporte importante, esto es como lo veo yo. Entonces, ese sería el primer soporte, para recordaros, ya lo he explicado en vídeos anteriores, tenemos estas dos cajas, las amarillas, con resistencias y soportes históricos y yo creo que el precio se va a mantener entre estas dos cajas o bien ahora mismo dentro de esta caja, ¿vale? Entonces, yo lo veo alcista y ya os enseñaré algunos indicadores por qué creo que es alcista y que de hecho ya os lo puedo enseñar. Primero de todo, el DXY. El DXY ahora mismo está en un triángulo descendente, el DXY, el índice del dólar, está en un triángulo descendente. Por cierto, dejadme abajo en los comentarios, por favor, para saber yo a quién me dirijo, si estáis empezando en trading o si ya tenéis experiencia en trading o si estáis haciendo leverage ya. Porque así puedo adaptar un poco lo que explico en los vídeos. Muy bien, entonces, el DXY, el índice del dólar, se disparó, lo podemos ver en el RSI de 30 minutos. Y ahora mismo está en un triángulo descendente. No sé si lo veis vosotros igual, para mí este es un soporte importante y aquí está el triángulo descendente, por lo tanto tendría que seguir bajando el DXY, con lo cual haría subir los mercados tradicionales y el precio de Bitcoin. Además, tenemos estas dos líneas de tendencia que si el precio DXY lo sigue, seguirá bajando, ¿vale? La pregunta es, normalmente los triángulos se rompen al 70%, o sea que ya prácticamente hemos llegado. Ahora, un triángulo descendente tendría que ser la tendencia descendente, pero puede ser que este soporte sea tan fuerte que se quede aquí aguantándolo o que bien rebote. Yo creo que lo más probable es que nos quedemos aquí o siga bajando, por lo tanto, eso es alcista para el precio de Bitcoin. Y después los mercados, el Standard & Poor's, el SP500, pues está creando un canal alcista. Y fijaos que está prácticamente, ya lo he intentado una vez, romper la resistencia y tiene muy buena pinta, la verdad. La siguiente está un poco más alta, si sigue el canal, vamos bien. Entonces, noticias algunas importantes, ¿cuál es esta? Building Permits, nada extraordinario. Entonces, mi estrategia es considerar que sí que podemos tener una corrección, pero que va a seguir subiendo. Aquí tenemos además una resistencia, un soporte súper fuerte, por lo tanto, yo sigo con la estrategia largo a rebote, ¿vale? Sí que es cierto que se podía probar en corto, pero yo prefiero seguir la tendencia de Bitcoin ahora mismo, que es alcista, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia de Bitcoin ahora? Es alcista desde este día, desde principios de año. Subida, bajada, subida, yo para mí es alcista la tendencia que tiene, ¿vale? No digo de no poder poner un short, pero yo voy por long a rebote, ¿vale? Bueno, entonces, al final, quien decide lo que haces con su dinero es el dueño del dinero, ¿verdad? Entonces, yo ya sabéis que tengo estos dos longs a rebote, me entró el primero, me entró el segundo, y ahora los tengo hecho promedio. Bueno, no me sale la palabra. Entonces, entre dos veces con 50 dólares, y ahora estoy a 971 en mercado de dólares comprados en Bitcoin, y está un 377 de pérdidas, ¿vale? Entonces, hemos hecho un mínimo, y aquí han habido mínimos más altos, pero sí que es verdad que en los dos últimos ha habido un mínimo más bajo, pero sigue aguantando. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Que si el precio sigue bajando, me entrará el siguiente, aquí tenemos una límite en 29,792, 29,792, exacto, es esta de aquí, por lo tanto, si el precio no aguanta este soporte, y se va un poco más abajo, me entrará este trade de aquí, con lo cual hará un promedio, y a lo mejor el precio de compra me dará un promedio de los 30, ¿vale? Yo de momento confío en los 30, y por eso dejo puesto otro long aquí, para ir a hacer una subida a la parte alta del canal de los 31,300, 500, ¿vale? Esa es mi estrategia, si seguimos bajando, claro, aquí hay otro soporte, por eso tengo aquí el stop loss, si seguimos bajando a este nivel 28,737, claro, pues ahí sí que me saltaría. Tendría que poner otro trade en esta zona de aquí, y es lo que voy a hacer hoy, voy a poner otro porque yo sigo alcista, ¿vale? Que vamos a ir por los 30, si cae por debajo de esta línea amarilla ya lo veo más complicado, pero de momento ahí voy a poner otro trade. Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues me voy a esta zona de aquí, le pongo un long, y dejadme que me vaya aquí un poco más de zoom, en esta zona de aquí, un segundo, Ah, bueno, y después tenemos el IME Ribbon semanal que también está alcista. Bueno, vamos a ver si me puedo concentrar, que ahora está pensando otra cosa, y aquí sería la primera parada, entonces la pondría a la mitad aproximadamente, ¿vale? Que sería casi al final del stop loss, y lo voy a poner aquí, que es donde entraría el trade aproximadamente, 29,228, Y esto lo pondría, vamos a ver, aquí estoy mirando cuáles son los soportes, o lo que le llaman las zonas de acumulación, porque la gente acumula bitcoins, y 2,17. Aquí tenemos un pequeño, un primer zona de acumulación, por lo tanto, 2,17, esta zona de aquí ya me parece bien, en porcentaje, 28,596. Podría bajar a 2,30, voy a ponerle, 2,30 para asegurarme, 2,32. Vale, este va a ser mi trade, y entonces, lo voy a subir aquí, ¿vale? No sé si entendéis lo que estoy explicando, o no, dejádmelo abajo en los comentarios, porque yo digo lo que voy a hacer, pero si tenéis alguna duda me lo decís, Además recordad que el sábado que viene tenemos un zoom call, y lo tenéis en la descripción del vídeo, las condiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Voy a ponerle otro trade en BitGet, ¿vale? De hecho, ya tengo este de aquí, BTCUSDT, el cual entraría a los 29,790, y este que es otro de un altcoin que lo expliqué hace dos vídeos anteriores, ¿vale? Entonces, voy a poner otro trade, que va a ser un longa rebote. Si todavía no tenéis cuenta, en Bybit, que esto lo he estado hablando hoy con un amigo que es de Estados Unidos, y hemos probado que funciona. Si eres de Estados Unidos, pero no estás en Estados Unidos, puedes utilizar Bybit, y con España lo mismo, pero si no, pues puedes utilizar BitGet, ¿vale? Entonces, simplemente vas a la descripción del vídeo, y ahí tienes los links donde, si utilizas nuestro link, tienes 30.000 dólares en premios, en vez de 5.000, ¿vale? Y después, en BitGet, 5.000. Muy bien, una vez tienes la cuenta abierta, si quieres hacer el mismo trade. Ah, y después también están los tutoriales. Aquí tenéis los dos tutoriales, de BitGet y Bybit. Entonces, ¿cuál va a ser mi trade? Mi trade va a ser, voy a poner aquí, también compartir vosotros en los comentarios si queréis vuestras entradas. Entonces, me voy a venir aquí, y le pongo aquí, Paste, 29.228, y vamos a seguir con el, controlar el riesgo, ¿vale? Porque ahí estarían en el riesgo los 50 dólares, pero ahora con esto, que de hecho, 50 dólares no, son 500 de mercado, 50 dólares que tengo que poner, para abrir esta posición, y el take profit sería en esta zona, que ganaría 36 dólares con los 50, y si el precio va a la contra mía, y va a la baja más todavía, voy a poner un stop loss para no seguir teniendo pérdidas, y lo máximo que perdería sería 11,6. Abro el largo, confirmar, y ahora aquí me pone toda la información, ¿vale? Este de aquí, perdón. ¿Veis que pone los 36 dólares y los 11 dólares? Vale, perfecto. Pues este va a ser mi trade, yo creo que ya tenemos toda la información preparada. Claro, también, vale, ya la comparto mi experiencia. Mi experiencia es que yo empecé a hacer trading, a comprar Bitcoin, Ethereum, Monero, etc. Dejadme abajo en los comentarios si sabéis lo que es Monero. Entonces, empecé en 2017 cuando estaba en China, haciendo minería, y todo esto que viene... Ah, vale, en spot. Estaba haciendo spot desde el 2017, y después empecé a hacer intradía, hace un año, y ahora estoy probando desde hace 6 meses aproximadamente, hacer apalancados, ¿vale? Entonces, apalancados, no tengo... Estos últimos 6 meses no me dan positivo, me dan negativo. Entonces, sí que he hecho trades exitosos, como fue el de Luna, que fue espectacular. Eso en segundos, 400 dólares con 4 dólares, o 10 dólares fueron, fue súper rápido ese. El de Luna, FTX... Pero, de promedio, no me salen beneficios. Entonces, simplemente quiero compartirlo con vosotros, y que lo consideréis, y que vayáis con cuidado, y tengáis un presupuesto mensual, y toméis vuestras estrategias de riesgo. Entonces, yo ahora lo que voy a explorar es cuál es la mejor manera de maximizar los beneficios haciendo trading intradía con cripto, ¿vale? Y os voy a ir compartiendo mi experiencia, y cómo lo voy a hacer poco a poco, ¿vale? Muy bien. Pues, muchísimas gracias a todos. Si queréis que comparta con vosotros mi experiencia, y queréis hacer la videoconferencia este domingo, ir simplemente a la descripción del vídeo y veréis cuáles son las instrucciones, ¿vale? Simplemente dejar un comentario en el vídeo de que queréis participar en la videoconferencia. Muchísima suerte a todos, y decidme vosotros si creéis que Bitcoin va por debajo de 30 o por encima. Muchísima suerte a todos con vuestros trades, salud, amor y fortuna, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!